Dímelo para acá la del cumpleaños Viernes Ahí les va la mañanita para esta niña tan bonita Vámonos ¡Bravo! ¡Bravo! Mi placer a felicitarte Porque hay que reaccionar Los ceros y rojas las flores En la del bautismo Cantaron a mis señores Ya viene amaneciendo Llega luz en el cielo Levantate mañana Mira que se amaneció ¡Muchas felicidades, nena! ¡Muchas felicidades, nena! Quisiera ser un solacito Para esperar por tu ventana ¡Muchas felicidades, nena! ¡Muchas felicidades, nena! ¡Muchas felicidades, nena! Voy a amar el árbol jardín Para darte una corona De la cabeza a los pies De la estrella del cielo Voy a amar el árbol jardín Una para darte una para decir que adiós Voy a amar el árbol jardín Para darte una corona De la ciudad Voy a amar el árbol jardín VéITUDライ Voy a amar el árbol jardín Voy a amar el árbol jardín Y質 повé Italia Voy a amar el árbol jardín Fíjense Voy a amar el árbol jardín